Buenos días Madrecitas Matildinas, soy la licenciada Dina Farías de cuarto año educación básica. En este día quiero desearle lo mejor del mundo, ya que el Día de las Madres no solo debe ser un día, sino todos los días porque somos mujeres guerreras y sacrificadas. Les dejo una porción bíblica que dice, Mujer sabia, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Todas las mujeres que tememos a Dios valemos más que el oro, que la plata, que las esmeraldas. Así que busquemos a Dios para hacer de nuestro hogar un hogar sabio. Feliz días Madrecitas Matildinas y muchas bendiciones.